¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé ¿De quién, de quién será? Ese lunar te lleva cerca de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contarás tarde o temprano tus desechos Y cuidarás Para que nadie me pueda robar tus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Yo sé muy bien Yo sé muy bien Ese lunar te lleva cerca de tu boca No más lo veré Estoy seguro que también se les antoja Voy a esperar Porque tus ojos así me lo están diciendo ¿De quién, de quién será? ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Después preguntaré No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé